Nadia Sandoval, juez de Masterchef Latinos, y bueno, chef en San Diego y toda la región binacional aquí con Tijuana. ¿Tienes, bueno, un restaurante o...? Yo tengo una panadería moderna que se llama El Cochi Dorado, en donde hacemos panes un poquito más acá bonitos. ¿Con más azúcar o qué? No, un poquito más bonitos, más bonitos. Oye, dime, porque yo soy muy panadero. Ah, te hubiera traído unas conchas, ¿verdad? No, pues platícanos un poco primero acerca de lo que haces y cuál es el... Sí, sí, sí. ¿Qué te caracteriza este tipo de panes? Bueno, yo soy chef y aparte también trabajo mi panadería, que se llama El Cochi Dorado, pero en particular yo trabajo puro evento... ¡La vía! ¡Ah! Compromiso. La tengo en South Park, en San Diego. Y bueno, allí la gente puede ordenar. Yo hago envíos a toda la nación de Estados Unidos y Puerto Rico. Y tu relación también aquí con Tijuana, binacional, con el tema económico, ¿cómo te has vinculado? Sí, sí, sí. Bueno, yo conocí a Yolanda por medio de todos los otros eventos y todas las otras fundaciones con las que trabajo yo en San Diego. Yo trabajo con muchas organizaciones, dono muchas cenas y cosas así para ayudar a recaudar fondos. Pero cuando conocí a Yolanda, Yolanda apenas estaba en los inicios de lo que iba a empezar a hacer de ese Sebabinari. Y bueno, ella me invitó aquí a formar aparte con el Chef Rumbo, que bueno, en ese entonces solamente era un amigo, ahora ya está compadre. Pero gracias a esa amistad podemos, bueno, podemos seguir formando colaboraciones. Yo ahorita estoy armando una colaboración con Feeding America San Diego para que podamos rescatar alimentos y traerlos a Tijuana. Entonces, en realidad, no solamente es en dicho que va a ser binacional, va a ser organizaciones colaborando a través de la frontera. Y creo que eso empezó con tener consulados en Tijuana y en México que, bueno, nos apoyan y que entienden que nosotros no vemos una frontera ahí, pero sí vemos la necesidad y queremos hacer algo. ¿Qué tan importante es sumarse a este tipo de proyectos ustedes? Es increíblemente importante sumarse a este tipo de organización. ¿Por qué? Porque sin el apoyo que tenemos no podemos formar una red para poder ayudar a tanta persona. En realidad estamos dando dos mil ahorita, dos mil comidas al día, pero igual podría ser cuatro mil, igual podría ser diez mil, porque desafortunadamente se está viendo mucha inseguridad alimentaria en Tijuana y creo que si nosotros podemos hacer más, es gracias a todos los colaboradores, todos los chefs, todas las personas que acuden a, aunque sea, a venir a cocinar, ¿no? Para ayudar a traer nuevas ideas. Todas las personas que quieran formar parte, los invitamos, les pedimos, les rogamos, porque sin ellos no podemos. Entonces, de todos tenemos que hacerlos. ¿Cómo te pueden localizar a ti? ¿Cómo estás para alguien que se quiera sumar a estos proyectos? Sí, yo les pido que acudan a mi Instagram, si quieren colaborar directamente con la cocina o con los chefs, chefs, restaurantes, comuníquense por Instagram o por mi correo, chefclaudiasandoval.gmail.com o también si quieren hacer un donativo, sea de un dólar, cinco dólares, veinte pesos, lo que sea, todo cuenta y todo suma, les recomendamos que vayan a icfdm.org. Muchísimas gracias.